Me siento lejos de ti, mi bella noche asunción, te arrullaré en mi canción. Aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Hoy te he separado ahí, Peña. 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 Señor de los wallet de mi ser. Peña. 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 Te invade el hazaño y mi... ¿Dónde está? ¿Qué? En esa noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. ¡Gracias!